Hola niños, ¿están listos para el saludo inicial? ¡Sí! ¡Pues empezamos! Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, buenos días, vamos todos a saludar Hola Juanito, hola Daniel, hola Pedrito, hola Ricardo, hola María, hola Martita, hola Elisa, hola Ester Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, vamos todos a saludar Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, vamos todos a saludar Y con las palmas vamos marcando el ritmo de la canción Eso, así, eso es Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, vamos todos a saludar Hola Juanito, hola Daniel, hola Pedrito, hola Ricardo, hola María, hola Martita, hola Elisa, hola Ester Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, buenos días, vamos todos a saludar